En conferencia de prensa, el ingeniero Antonio Olivera Mota y la Asociación Civil, Activismo y Organización por Mixquiawala dio a conocer las actividades que formarán parte del reconocimiento al mérito juvenil que tiene como objetivo incentivar e impulsar los proyectos de jóvenes talentos del municipio de Mixquiawala de Juárez. Si eres un joven mixquiawalense y tienes entre 17 y 29 años, además si cuentas con logros deportivos, culturales, académicos o una historia de vida inspiradora, podrás ser acreedor al mérito juvenil Mixquiawala 2023. Aquí te explicamos en qué consiste. Sobre todo buscando que ya quien tiene un proyecto, quien quiere realizar alguna actividad, tenga esos espacios donde pueda acercarse a gente que, como es el caso de mi equipo de trabajo y mío, está buscando impulsar estas actividades y estos nuevos talentos. Vamos a tener dos convocatorias, como lo decía Karen, una es el reconocimiento al mérito juvenil, del que nos van a hablar ahorita mis compañeras, y la otra es uno de los proyectos de emprendimiento social juvenil. Me gustaría que nos expliquen un poco más a detalle. El mérito social juvenil consiste en que te exigen entre 17 y 29 años con logros desde académicos, culturales, deportivos o de vida. Pueden participar enviando una semblanza curricular que compruebe la trayectoria de dicha actividad. Aquí serán acreedores a un bono de 10 mil pesos. En el otro proyecto que tenemos es para el entendimiento social juvenil. En este solicitamos a jóvenes que tengan entre 15 y 29 años que envíen un video de duración de 40 segundos al correo que les voy a mencionar en un momento. Y este premio les da 15 mil pesos a los jóvenes que envíen este video para el proyecto que tenemos. Este tienen que mandar un proyecto que está socialmente. También vamos a realizar algunas conferencias. Vienen algunos ponentes de algunas partes del Estado a disponernos la manera en la que ellos han llevado a cabo una actividad que les ha permitido salir adelante, conseguir movilidad social, mejorar sus condiciones de vida. Y es por eso que los ponentes que nos van a acompañar son las siguientes personalidades. Estará con nosotros nuestro amigo Juan Carlos Viral de Julca Noticias, sin duda un youtuber creador de contenido. Y él va a estar hablando con mi experiencia como empresario creador de contenido. También nos va a estar acompañando nuestro amigo presidente municipal de Huasca, Francisco Mayoral, quien nos estará hablando sobre los jóvenes y el campo, oportunidades y retos. En esta misma actividad que estaremos llevando a cabo, nos estará acompañando el actor de cine y televisión, José Antuán Díaz Riveros, con el tema La Solución la Tienes Tú. La verdad es que vamos a tener más actividades dentro del mismo programa y esperemos que nos puedan acompañar, ya lo dijeron nuestras compañeras, se van a reconocer lo que es el mérito social juvenil y también por supuesto el emprendimiento social juvenil. Cada uno de sus categorías 10 mil y 15 mil pesos, así que nos esperamos, jóvenes entre 17 y 29 en una categoría, ¿verdad? Y en la otra de 17 a 29 años. Así es que es importante que aquellos que tengan, de 15, no son de 15, que ya que ponen sus equipos, que el mínimo es de tres, que pues no nos presenten el proyecto para poder participar y como también lo mencionaba, la fecha límite para poder inscribirse y que es el mínimo de tres años. El tema de la participación de los jóvenes en los cabinos municipales se vio drásticamente reducido y es algo de lo que no se está hablando en la agenda pública del Estado, en la agenda política. Hoy yo no veo ningún partido salir a decir qué solución van a dar a los chavos. Hay muchos jóvenes que terminaron una carrera universitaria, yo en la mañana lo oí en un TikTok impresionado, hablaban de cómo bien estuvieron una carrera universitaria y terminaban realizando actividades que más bien iban encaminadas a un oficio, a cuestiones de atención, a cuestiones que no estaban acordes a lo que estudiaron para los que prepararon todos los años. Entonces bueno, ese es un panorama los que estudian, ahora también los que no estudian qué opciones hay. Entonces no se trata de enseñarles a hablar bonito en un ejercicio de oratoria, de ir a buscar el poder por el poder, sino buscarnos en conjunto soluciones para este sector de la población. Es decir, de entrada de los cabinos, que es el primer acercamiento que tiene la ciudadanía con el sistema de gobierno en México, se perdió mucho espacio. Yo tuve el gusto de ser regidor a los 23 años y éramos dos o tres personas menores de 29 en esa administración. En la siguiente me parece que hubo dos, pero ahorita con la reforma esta que le permite a los candidatos ser regidores, de la que se ha polemizado mucho, bueno pues esta es otra de las consecuencias que tiene. Esos espacios para la juventud ya se perdieron, perdón. Ya no hay ese espacio de representación para los jóvenes y eso lo que ocasiona es que sus problemas y sus necesidades estén fuera de la agenda pública. Entonces bueno, desde ahí tenemos que partir. Y hubieren algunos ponentes que desde sus áreas de experiencia nos van a compartir su trayectoria y sobre todo yo les decía cuando les hice la invitación a que nos acompañaran, que nos digan cuál fue la parte que más se les dificultó, porque son gente que ya logró salir adelante desde esa pinchera, desde ese espacio de participación. Pero bueno, ¿qué fue lo que te costó más? Para ver cómo entre todos hacemos que a los que vienen atrás les cueste menos. La mayoría de los ponentes son gente menor de 40 años, somos como que la generación arriba de la que nosotros estamos buscando ahorita impulsar. Y es decirles ahora, por ejemplo, Juan Carlos que es youtuber, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un tipo brillante de aquí de la región que lleva muy bien, que además es un actuismo político muy interesante. Bueno, ¿a ti qué fue lo que te costó? Porque Juan Carlos no es todo cero, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que más te costó para ser un youtuber tan exitoso hoy? Un canal de más de un millón de seguidores, una persona que ponía mucha influencia en la agenda de la paz en el tema político. Bueno, ¿cómo le hizo él? Y cómo nosotros entre todos le hacemos para que a los Juan Carlos que vienen atrás les cueste menos. El tema del presidente municipal de Huásca, que bueno, es una persona que desde el campo ha logrado descender, hoy dirige una asociación de campesinos, tiene ya mucha tradición con sus eventos y también es así que ya llegó a ser presidente municipal. Bueno, entonces, ¿cómo le hizo él para lograr lo que ha logrado? La persona que nos acompaña, José Antón, que es actor, ha participado en películas que incluyan, han estado nominadas a premios internacionales y es una persona, por ejemplo, que venía de las adicciones. Entonces, imagínense si no tendrán un relato muy interesante que contarnos. Entonces, en ese sentido, estamos buscando complementar nuestro esquema de ponentes. Les vamos a dar la sorpresa de quiénes son los demás. Estamos buscando nosotros, por lo menos en seis. Y bueno, además de las conferencias, tenemos las otras actividades, que es el reconocimiento juvenil, todos aquellos muchachos que tengan logros académicos, culturales, deportivos o incluso personales. Hay jóvenes que han tenido una historia de vida complicada y que aún hacían logros salir adelante y nadie les reconoce. Nos enfocamos mucho en reconocer lo malo. Hoy la influencia de redes sociales va muy encaminada a cosas a veces no tan positivas y a gente que se ha forzado, que le ha echado ganas, que ha trascendido, pues bueno, hay pocos estímulos y poco reconocimiento. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias.